conocida más tarde como Santa Rosa de Lima, aparece Fray Martín, más conocido como San Martín de Porres, y así entre otros santos peruanos. Luego también acá se va a obligar que se tenga y se practique una profunda fe, así es, a la imagen del Señor de los Milagros, pues éste venía siempre en sagrada procesión, así es, y todos pues dejaban de realizar las actividades que estaban haciendo y todos partían así en actos de penitencia a acompañar a la sagrada procesión en la ciudad de los reyes. Todo aquel, todo aquel, escuchen bien, todo aquel que estaba en contra de la religión o practicaba, vamos a llamar así, costumbres ancestrales indígenas, eran perseguidos, eran llevados y sometidos al tribunal del santo oficio, más conocido como el tribunal de la Inquisición, y para esto, pues se encargó a determinados personajes para acabar con estos tipos de creencias o pensamientos, y esto en la historia va a ser conocida con el nombre de extirpación de idolatrías. Así es, todo, todo lo que se practicaba antes en los tiempos del Tahuantinsuyo prácticamente se tenía por objetivo que no se practique y que se extermine en forma completa todas las costumbres de nuestros antepasados indígenas acá en la ciudad de los reyes. La Inquisición estaba a cargo, así es, de la Orden de Santo Domingo, en otras palabras, de los dominicos. Estaba a cargo de sacerdotes que se encargaban de perseguir la herejía, la mentira, la idolatría, la hechicería, la infidelidad, y todo se sabía acá en la ciudad de los reyes, y eran pues sometidos a duras torturas, a duros castigos, para después determinar, pues, las sentencias para cada uno de los actos que se habían cometido. Esas sentencias acá en la ciudad de los reyes y en la Inquisición van a ser conocidas así como autos de fe. Bien, acá les voy a dejar algunas preguntitas para que ustedes puedan investigar. Así es, mis apreciados jóvenes estudiantes, muchas gracias por su atención y todos nos quedamos en casa. Hasta la próxima sesión.